¡Suscríbete! 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 por él en la opción de los portadores de la luz ¿vale chicos? habilidad especial mítica, eso sí, a nivel 30 muebles con 3 te bastas ¿vale? y grabados a nivel 30 luego tenemos a la Wakenet Tain que evidentemente pues es un personaje top ¿vale? si lo tienes, lo tienes, y eso sí, todo al máximo luego tenemos a la amiga Rosalind ¿vale? Rosalind ya sabéis que había sido muy fuerte, ¿vale? muy fuerte, yo a día de hoy sigue siendo personaje fuerte, ¿vale? lo bueno que tiene, que no hace falta que los lleve, que consiga sus muebles los grabados a nivel 60, ¿vale? y la habilidad especial a nivel 20 o sea, a lo mejor hay recursos que no necesita tanto para ser un personaje útil, ¿vale? útil y fuerte, que sería lo que os he comentado, entonces, bueno pues sigue estando OP tenerla y para ciertas cosas pues usarla, ¿vale? es un personaje bastante equilibrado el sustain que te puede dar y todas estas cosas vale, luego tenemos vídeos de muchos de estos personajes en el canal ¿vale? hay una lupita donde si pones pues Rey, no es Rowan, te saldrán los vídeos que hablábamos de Rowan pones Wyneth, te saldrán los vídeos que hablábamos de Wyneth, ¿vale? luego tenemos a Rain, Rain lamentablemente es un personaje pues que yo hacía mucho tiempo pues que la tenía como no usable ¿vale? pero luego ya con el tiempo y en los últimos, pues yo diría que año y pico o dos ha pasado a ser un personaje que es útil tenerla, ¿tenerla por qué? porque ciertas batallas y ciertos contra ciertos bosses pues las habilidades que tiene son muy interesantes, ¿vale? chicos hay que llevarlo como mínimo a nivel 10 de habilidad especial mítica ¿vale? conseguir sus 9 muebles y llevar sus grabados a nivel 60 luego tenemos una de las incorporaciones de hace poquito que es el Tito Palmer ¿vale? que a mí me parece un personaje muy interesante también de tratar de conseguir eso sí, requiere que lo lleves todo al máximo ¿vale? contraboses aporta un sustain que no aportan muchos ¿vale? luego tenemos a Morrow Morrow, no sé qué opináis vosotros ¿vale? a priori es un B puede ser un A pero a priori es un B pero es que yo no se falta ni que lo yo no lo uso ¿vale? directamente entonces si ya lo estás mejorando lo tienes mejorado y tal pues no deja de ser un B ¿vale chicos? muebles 9 de 9 grabados 30 y habilidad especial mítica con el nivel 20 ya te podría ser fuerte luego tenemos a Gwyneth lamentablemente pues Gwyneth se ha quedado muy atrás ¿vale chicos? pero era un personaje top ¿vale? o sea para mí era un personaje top hace un par de años y bueno lo que me carreaba los que estáis aquí desde hace tiempo ya lo sabéis carreaba las batallas hacía un daño brutal lo del fuego que se esparce bueno que os voy a comentar de Gwyneth y a día de hoy pues si no si no necesitas 10 portadores de la luz para sus torres de facción sino que solo necesitas 5 pues tampoco es un personaje que vas a poner en otras formaciones ¿vale? y en la formación de portadores de la luz tampoco sería una opción que ibas a poner de principios ¿vale? o sea que está ahí es un B si lo puedes ir subiendo mejor para cuando necesites 10 portadores de la luz pero bueno a día de hoy luego tenemos a Peggy Peggy para mí sería no usable ¿vale? pero eso sí ahora mismo pues podría ser un C tranquilamente si la tienes fuerte y tal pues es útil no dejar ese otro personaje útil habilidad especial mítica necesita que sea nivel 30 muebles 3 muebles y grabados a nivel 30 ¿vale? luego tenemos lo mismo a Elward bueno pues si lo tienes pues lo usas ¿vale? necesita sus 9 muebles y grabados a nivel 30 y habilidad especial mítica a nivel 20 luego tenemos a Cecilia que para mí Cecilia ¿vale? bueno no lo pongo en A pues por no poner pero bueno yo la uso también como en la expedición abismal la uso los 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 de agilidad ¿vale? los héroes de agilidad entonces ataque a distancia podríamos decir pues mira me es muy útil no dejar de ser un personaje que si la tienes fuerte pues te es muy útil ese sí tiene que tener sus muebles al 9 del 9 grabados a nivel 60 y al menos al menos tener su habilidad especial mítica pues a nivel 20 ¿vale? Tito Hendrix pues a mí el Tito Hendrix no me disgusta ¿vale? no me disgusta ya sabéis que te puede salvar de algún aliado Hendrix es importante si estáis usando pues alguna Belinda ya no esta sino a la otra por ejemplo tenéis por ahí un Morrow ¿vale? pues se os puede ayudar o incluso para proteger yo lo uso lo sigo usando para proteger a mi Scarlet yo lo sigo usando ¿vale? para mí es un personaje pues útil lo tengo fuerte para ya tenerlo fuerte no hace falta llevar su habilidad especial mítica más allá de nivel 10 ¿vale? conseguirle tres muebles y llevarle los grabados a nivel 30 con eso ya sería útil eso sí si lo tenéis fuerte con equipamiento más grabados más muebles y todo el rollo ¿vale? a día de hoy para mí sigue siendo útil para proteger a Scarlet luego tenemos al Tito Tain ¿qué pasa con el Tito Tain? pues evidentemente al ver el Tain a Wakenet no los puedes meter en la misma formación pues ahí se ha quedado en el olvido ¿vale? y además para que te sea útil tienes que tenerlo todo al máximo para mí mejor no mejor ni subirlo ¿vale? para mí mejor no subirlo si lo tienes al máximo te puede ser bastante ayuda porque es un personaje que por sus propias habilidades hay momentos en la batalla donde no lo mientras está haciendo la habilidad no le pueden hacer daño por lo tanto te asusten y si lo tienes al máximo todo pues además te hace daño o sea como veis prácticamente todos los héroes son usables pero eso sí tienen que estar fuertes ¿vale? si los que de categoría baja si los tienes fuertes pues es como si fuera una plus o un A para ti para uno mismo luego tenemos a Sonja ¿vale? Sonja bueno me habéis dicho a mí me gusta ¿vale? me gustaba antes de que saliera pues no no ha salido ningún otro tanque así el otro de Silla el otro este el Guilmeas este antes de que saliera este pues bueno cuando hablábamos de este personaje me decías que realmente solo su utilidad es para para las dos formaciones que necesitas en la torre de facción ¿vale? pues ahí está un tanque que si lo tienes fuerte pues no sé si te va a acabar sirviendo en algún otro equipo ¿vale? que ya no sea solo de portadores pero bueno ahí está yo pues lo iría mejorando ¿vale? pero bueno lo malo que me requiere su habilidad especial mítica nivel 30 lo bueno que no necesita muebles lo menos bueno lo normal que al menos los grabadores los tienes que llevar a nivel 30 entonces hasta que no lo tenga yo más mínimamente así no le voy a dar uso mientras voy consiguiendo sus copias luego tenemos a Strilda a mí Strilda me parece un personaje que sí o sí hay que tener ¿vale? hay que tener porque para ciertos bosses por ejemplo te vale para mí es un personaje que hay que conseguir eso sí como si en tier list pues podría ser un B o un C ¿vale? pero es que hay que tener porque es bastante versátil en los usos que tiene sobre todo pues para ciertos bosses en ciertos bosses pues Strilda la tienes que usar y yo creo que es un personaje que tienes que tener fuerte poco a poco habilidad especial mítica a nivel 30 al menos tener 3 muebles y al menos los grabados a nivel 30 ¿vale? y entonces es un personaje que sí tienes que tener en tu box ir consiguiendo sus copias e irlo mejorando luego tenemos a Belinda pues que os comentaré de Belinda chicos que os comentaré de Belinda cuántos años ha estado en tier S o imprescindibles ¿vale? Belinda es uno de los personajes que si estás empezando en el juego es un S ¿vale? o es imprescindible al menos tratar de llevarla ascendida hasta que hayas o sea al principio si estás empezando en el juego al igual que Lucius ¿vale? Lucius y Belinda para mí han sido combinaciones brutales ¿vale? mientras he empezado mid game y todo esto ahora el día de hoy en lo que es el end game pues evidentemente es que no se utiliza ¿vale? pues porque aparte que está la Belinda no se utiliza porque hay otras opciones yo en algún momento ¿vale? en las torres de facción que necesito 10 héroes ya sí que la utilizo para mí entonces pues sería una B pero bueno podría ser una C o una B lo que queráis ¿vale? incluso decir no usable pero bueno a mí me sigue pareciendo un personaje que puedes tener útil sobre todo más que nada pues porque con llevar su habilidad de especial mítica en nivel 10 los grabados a nivel eso sí 30 pero 60 sería recomendado y sin muebles ya te sería un personaje útil ¿vale? en estos tipos de eventos en los que os he dicho ¿no? sobre todo pues para la batalla de la torre de facción que necesitas 10 héroes luego tenemos ¿qué se podía contar del Faukes? chicos o sea el Faukes acordaros que hace 3 años ganó con Lucius y Belinda pues el top tier de 3 héroes más usados en ese año ¿no? y luego se ha caído hasta ser un inusable ¿vale? yo lo seguiré teniendo como un C ¿vale? eso sí su habilidad especial mítica tiene que estar a nivel 30 y grabados a nivel 30 y sin muebles ¿vale? ahí está tiene una habilidad que no tienen otros que es meter en un puto ataúd al personaje que hace más daño del enemigo o sea sigue siendo útil si lo tienes pues sigue siendo útil ¿vale? sobre todo incluso alguna que otra batalla a lo mejor necesitas a Faukes para meter a uno en ataúd y poder matar al resto de equipos y ese que está en ataúd pues ya sabéis que durante unos segundos pues no está directamente desaparece luego tenemos al Tito Lucius Tito Lucius ha sido imprescindible siempre ¿vale? yo de todas maneras porque ha perdido escalabilidad ¿vale? de lo que es su poder defensivo mientras ha avanzado el juego y se ha subido lo que es el en game ¿no? o sea los niveles ha perdido escalabilidad ¿vale? lo podría hacer un rework a este personaje porque yo creo que no tiene sustituto ¿vale? o sea lo de los escudos que pone sí hay otros que ponen escudos pero o sea es un personaje de tanque con escudos típico paladín ¿sabéis lo que os quiero decir? me sabe mal que ha pasado a ser un personaje pues que no hace falta ni que lo uses o sea yo sigo usándolo ¿eh? ¿por qué? pues porque lo tengo fuerte y lo sigo usando para proteger a Scarlet simplemente o sea a estos dos los uso para proteger a Scarlet ¿vale? los sigo usando entonces bueno ahí tenemos Lucius y además nos requiere recursos nivel 10 de habilidad especial mítica y ni muebles ni grabados si tienes su equipamiento fuerte sus grabados fuertes habilidad especial mítica fuerte y sus muebles fuerte pues seguirás estando fuerte porque sus stats que como tanque de aguante no son muy altas ¿vale? a la que empiezas a entrar en el en-game y tienes a Lucius ya te das cuenta que Lucius se te muere muy rápido ¿vale? entonces claro ya no llega a ser un tanque bueno ¿vale? entonces claro como es un híbrido ¿vale? porque está curando ya os digo antes no me hacía falta ningún tipo de healer cuando yo empecé ¿vale? y al primer año al segundo y tal pues porque con Lucius lo tenía todo tenía tanqueo o sea una línea me la ocupaba él de la frontal y con su escudo mientras le iban pegando subía la energía y sacaba el escudo y me curaba todo el equipo ¿vale? no usaba ni healer luego tenemos a Oscar y a Oscar que os digo para yo no lo usaría o sea directamente y al Tito Rigby ya sé que hay Rigby fuertísimo ¿vale? es difícil de matar ¿vale? pero para mí es un personaje que pues que si lo tiene si lo está subiendo pues sería un B o un C ¿vale? fuerte pero para mí no son usables para mí y al igual que el Tito Walker ¿vale? el Tito Walker mira que me gustaba así vaquero y tal pero vale luego tenemos al Guineas ¿vale chicos? que no sabría dónde ponerlos porque ya sabéis que leímos la descripción y tal pero bueno para mí pasaría a ser un personaje útil ¿vale? decirme dónde pondríais a Guineas a día de hoy en las formaciones de facción de Portadores de la Luz ¿vale? a lo mejor sería un B en el overall ¿vale? de Tierlys de personajes de todos ¿vale? pero en la para las torres de facción y tal yo creo que es un personaje que al que yo voy personalmente pues voy a ir para tratar de tener ese otro tanque a la hora de hacer dos formaciones para la torre de facción pues nada chicos ya sabéis comentarios cosas para mejorar este vídeo ¿vale? pues eso ya sabéis en comentarios escribís cuál sería vuestro 5 equipo titular de Portadores de la Luz cuál de estos creéis de que sería imprescindible pues tenerlo porque también nos puede servir en otras formaciones pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego chau chau